¿Cómo está el equipo moralmente y psicológicamente después de la derrota del domingo? Ya han pasado prácticamente la semana entera. Bueno, ya repuestos, anímicamente ha costado, porque la verdad que fue duro, sobre todo las maneras de perder aquel partido, ya que bueno, creo que el equipo sin hacer un gran encuentro, pero hasta el momento está controlado y ya ha sido levemente superior, sobre todo en la primera parte. Y bueno, al final un partido que por lo menos el empate podría haber liberado la balanza en cuanto a justicia en ambas partes, pues ni siquiera nos vamos con eso. Y la verdad que bueno, dejo mermado sobre todo al equipo por la manera de hacerlo en dos acciones al final del último cuarto de hora prácticamente del encuentro. Y bueno, y la verdad que dentro de esa sensación volverla en rabia contenida e intentar levantarnos antes de eso, de quitarnos de esa derrota y volver a la dinámica positiva, sobre todo del resultado, porque es verdad que bueno, que el equipo, bajo nuestro criterio, pues está pagando caro los pocos errores que tiene y nos está dando poco rendimiento todo el desgaste ofensivo, toda la propuesta ofensiva que el equipo genera. Así que no nos queda otra que insistir y la mejor manera de insistir es levantándonos lo antes posible y de hecho ya pues durante la semana el equipo ya ha demostrado ese empaque y esa fuerza moral de los entrenamientos pues está totalmente concentrado y activo en lo mismo. Cuando se pierde el equipo siempre tiene ganas de que llegue el siguiente partido para conseguir la victoria, pero ahora con más razón porque el equipo lleva un empate y una derrota de manera consecutiva y todavía no ha ganado fuera de casa. Entonces las ganas de que llegase ese partido el domingo son más fuertes aún. Sí, totalmente. Totalmente la verdad que después del encuentro yo mismo tenía muchas ganas de que bueno, de quitarle de esa sensación que te dejaba ese encuentro y la mejor manera como tú dices es que llegue el próximo lo antes posible. Pero también tenemos que contraer ese ansio, ¿no? Ese... esa prisa y saber de que bueno, que al final con él va a ser un partido bien complicado porque siempre lo ha sido y siempre lo va a ser porque la experiencia también a nivel personal con otro equipo es que en aquel campo siempre es complicado puntuar pero también tiene que ser un exceso de motivación para nosotros el saber que bueno que tenemos esa oportunidad nuevamente el domingo y podemos pues bueno conseguir una victoria en un campo complicado y luego desquitarnos de la última derrota. Es verdad que estos dos últimos partidos en los cuales no hemos conseguido ganar son con un equipo de los llamados estar arriba y bueno y saber que todavía queda pues terminar la primera vuelta y una segunda vuelta para terminar el chique y que bueno, todavía no está todo hecho en la primera parte de la liga. Hablabas de que el campo del Conir era complicado, ¿qué es lo que más te preocupa de ese campo? Bueno, sobre todo el piso quizás, que yo está más adaptado a ello. Un campo que en cuanto a dimensiones no es que sea pequeño, no todo lo contrario, pero que es un campo con una largura bastante buena y quizás la anchura un poco levemente más inferior de lo que nosotros quizás hemos acostumbrado, pero es lo de menos. Quizás lo que más preocupa es el estado del suspense y porque ellos van a ser más habituados a ese bote, a esos controles y bueno, creo que lo que nos queda pues es adaptarnos lo antes posible porque es una situación lógica dentro también de la competición del cual evidentemente los rivales o los equipos que juegan en casa pues estén más habituados a su terreno que el que viene a visitarnos. A visitarlo, ¿no? Así que a nosotros nos toca pues eso, hasta lo antes posible, a los senos más prácticos también posibles para cometer los menos errores posibles ya que, como hemos dicho antes, los pocos errores que cometemos los estamos pagando caro y lo que tenemos que intentar pues bueno, intentar pues conseguir menos todavía. El entrenador del Conir le ha dicho que soy un equipo que daréis que hablar, pero que van a intentar dar su mejor versión. De todas formas, ellos la verdad que han empatado cuatro partidos y han perdido uno. Tampoco han ganado todavía. Sí, pero sabemos que esta motivación que están viendo los equipos, sobre todo con equipos de la cabeza, en este sentido, equipos llamados como hemos dicho antes, están arriba y en este caso nosotros pues siempre crece y como que es un partido aparte de la liga en el que ellos juegan, ¿no? Y no tienen miedo a perder porque se ven como ya que es un partido en el cual cualquier resultado positivo para ellos es casi como una victoria y eso le da pues un poco de extra a la hora de encarar los partidos, cosa que nos dificulta a nosotros porque somos los rivales en este caso, pero bueno, nos queda bueno, estamos acostumbrados también a convivir con eso y saber que los equipos en partidos como el de Conir pues se doblegan y dan un esfuerzo de esta. Justo hace una semana aquí te preguntamos que el Jerez Deportivo y el Fútbol Club nunca había perdido con el Jerez Deportivo y se rompió la estadística el domingo y ahora te pregunto, ¿el Jerez Deportivo y el Fútbol Club nunca ha ganado un Conir y nunca ha marcado un Conir? Imagino que ahora vosotros queréis volver a romper esas estadísticas igual que él la rompió el pasado domingo. Exactamente, esa es la situación y bueno, también pues tenemos esa oportunidad de romper esas estadísticas, nos hubiese gustado también que no se rompiera la anterior, pero bueno, la estadística como se dice pues están para romperla, nosotros tenemos la oportunidad esta semana de conseguir a nivel histórico pues esa racha o esa doble racha, tanto de que no conseguir marcar allí como ganar allí pues se rompa y evidentemente también ellos pues también jugarán con la motivación de intentar que esa dinámica no se rompa, así que al final pues nos encontramos ambos equipos con nuestros objetivos, con nuestros planteamientos y está claro que bueno, que al final pues se trata de un partido en el cual será de 11 contra 11, ellos con sus manos, nosotros con las nuestras, intentar adaptándolo lo antes posible y bueno, y que por fin el equipo siguiendo con la línea que estamos teniendo de ir por los partidos pues se lleve la recompensa merecida. La verdad que la temporada pasada el equipo no visitó el Pérez Ureba y como lo visitó hace dos temporadas no quedan tantos jugadores, 4 o 5 que repiten de aquella derrota, pero le puede provocar un bloqueo mental al equipo de cara a conocer eso de que nunca se ha marcado allí, nunca se ha ganado, no sé cómo lo estáis, si lo estáis trabajando o... La verdad que no le hemos dado cierta importancia porque quizás por lo que tú dices, porque quizás no queden muchos jugadores de aquella plantilla, ni el cuerpo técnico, bueno en el cuerpo técnico tampoco quedamos mucho y quizás no tenemos ese recuerdo tan fuerte o tan cercano, pero bueno, yo creo que al final hay que darle un poco la vuelta, que si vamos como esta motivacional de romper esa dinámica negativa y que tenemos una oportunidad esta semana y lo estamos enfocando de esa manera más que desde la negativa. Has repetido once en las últimas jornadas más o menos, cambiando alguno el central en Ceuta, el delantero el otro día frente a Jerez, no sé si tienes pensado en algún momento de la temporada revolucionar un poquito el once, por ejemplo dando entrada de Inicio Jabilillo, a Enzuela, Antonio Jesús, jugador siempre temporada, así que has contado mucho con él, pero que ahora de momento no están entrando sobre todo en el N12 Inicio, aunque por ejemplo Antonio Jesús, ciento luego contra el Ceuta. Sí, bueno, un poco estamos jugando con eso, lo he estado de forma también en el momento justo, también anímico, que también es importante, también intentar darle a ciertos jugadores cierta confianza, aunque no destaquen un partido en sí, para no tener esa tensión de creer que la gente no tiene margen de rol y eso generaría intranquilidad en el grupo, y bueno, intentamos jugar con eso y que todo el mundo, o que el máximo posible de jugadores se sientan importantes, que si podemos hacerlo con todo, porque no saben todo, pero claro, es complicado, llevamos solamente cinco jornadas de liga, creo que prácticamente ya han participado todos, en menos César, si mal no recuerdo, y bueno, pues creo que al final ha parcelado oportunidades para todo el mundo, y lo que intentamos del cuerpo técnico es buscar el momento idóneo para cada uno de ellos y para el equipo en general, y para cada situación. Esta semana, pues bueno, valoramos varias opciones, debido a que el equipo nuevamente, como te dije la semana pasada, seguimos encantados por la actitud y la conducta que tiene en el día a día, porque la verdad que también por ese motivo nos duele al cuerpo técnico, y a mí particularmente, que no se estén dando los resultados que el equipo merece, porque tanto tanto en la convivencia, tanto en el trabajo técnico, digamos, pues está siendo inmejorable en esa actitud y conducta por parte de los jugadores, y bueno, y al final lo que te digo es que dentro de ese objetivo común, que también queremos que todos se sientan partícipes y se sientan importantes y bueno, y se sientan parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.